Suscríbete, comenta, comparte para llevar con esto. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana. Distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa. Viva la energía, activa la energía, activa la energía, activa la energía. A los pobres del sur. Deberíamos, que lo está llevando a quien lo trajo, no sé si es verdad. Herdiablo. Herdiablo. Herdiablo, lo está llevando. Mira, no sé si esta persona es sureña, pero la vamos a ayudar. Ok. Oigan, como inicia este hoyo lo que me pasó. Mi novio no quiere pagar mis estudios. Ede Aswa. Empezamos mal. Y esta 664. Ede Aswa. Espérense porque vamos a escucharla. Hola, quiero que me ayuden con esta situación con mi pareja. Hace unos días pedí apoyo a mi novio para que pagara mi carrera. Y su respuesta fue que no era mi papá. Mis padres me dijeron recientemente que ya no podían pagar mi carrera. Y por esa razón fue que le pedí ayuda a mi novio. Tiene lógica. Claro. Sin embargo, su respuesta fue que me pusiera a trabajar. Yo no puedo trabajar porque mi carrera es muy exigente. Medicina. Y se me hace muy difícil hacer ambas cosas. Se supone que él está para apoyarme. Pero él me dice que ese no es su problema. Que no le corresponde eso. Pienso terminar con él por esto. ¿Quién está mal en esta situación? Ella, pero lejos. ¿Tan rápido? Él tampoco tuvo buena forma hoy. Espérate. Ah. Espérate. Y tú también. Usted y yo siempre hemos tenido una buena comunicación. Eso es correcto. Y hemos tenido una... Y básicamente... No entendemos. No entendemos. Totalmente. Tú te equivocas. Sí. Hay días para diferir. Hoy es uno de ellos. Mal, fatal. Grabe lo de ella. Terrible. ¿Y quién es usted para que la mantenga el novio? No, pero espérate. No debe mantener. No debe mantenerla. Ella no está pidiendo que la mantengan. Hasta el sol de hoy, su papá y su mamá han podido parar sus estudios. Ajá. Y de repente pasó algo que ya no van a poder seguir ayudándola. Y ella acudió a su pareja. Ajá. Ahora, la respuesta... Yo entiendo que él no pueda. O que no quiera. ¿Qué fue lo que... Pero tu respuesta... La respuesta del perdón, vamos a repetirla. Yo no soy tu papá. Ponte a trabajar. Eso no es un problema mío. Póngase a trabajar. Te vi. Por rastrero. Ajá. No. No por rastrero. Se libró de un mal mayor en el camino. No, la rastrería ahí fue la forma. La forma. Está muy fea. Sí. Está muy fea. Más bueno que así. Trabaje. No, no, no. Pero es lo que te digo. Páguese su estudio. Se pudo haber hablado de una manera más bonita. Óyelo ahora, profesor. Como que si el título va a decir Darlene José. Pero que eso se le pudo... El título va a decir Rue García. Darlene José. Eso se le pudo haber dicho de una manera más bonita, Darlene. Pero ella no está bien, entonces. Porque lo voy a votar, entonces. Porque, uh... Pero tú está mal. Bueno, pero si le habló de esa forma, yo lo hubiese votado también. Ah, pues tú crees que esa es la primera vez que ellos tienen conversaciones que involucren dinero. Parece. No. Ella puso ese supone que él está para apoyar. Es cierto. Oye. Y ella está para apoyarlo a él también si hay una situación. Sí, sí, pero espérate, espérate. Creo en ese tipo de relaciones. Sí. Apoyar y financiar son dos términos diferentes. Tú estás financiando, dale. No me vengas a confundir los términos. Yo te apoyo... Oye, ¿de qué forma yo te apoyo? Si es un monográfico, ahí te la compro. Si ya tú estás de entrega, de saliendo. Yo digo, hey, tú tienes que graduarte, de verdad. Vamos a poner nuestro cuarto, vamos a ponerlo. Profesor, pero, ¿cómo es posible que usted venga a querer por default? Porque tú estás aquí para eso. ¿Quién dijo eso? Daly, es tu pareja, no solamente matar. No, profesor. Oye, él la apoya con mil vainas diferentes. Pero tú no sabes. Tú tampoco, ¿entiendes? Y tú tampoco. No, usted no sabe tampoco. Entonces, él la apoya con mil cosas diferentes. Yo te apuesto a ti que ese tipo le ha ayudado, por ejemplo, cuando le han tocado tener tarea difícil, que hay que estar llamando gente, porque hay que hablar con fulano que conoce a una gente, que tiene unos libros o que conoce familiar de uno que conoce a Litorian. Y él seguro le ha ayudado. El tipo seguro le ha llevado dos mil quinientas veces a la universidad. Tú no estás poniendo miedo a él. El tipo seguro ha entendido la dinámica porque ella quiere graduarse. Tú estás hablando desde el dolor. Y lamentablemente, profe. Él está usando su imaginación. No, no, no. El cuchillo que me metió María aquí en el cocote. No, es el cuchillo más chévere que te pusieron. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que ella actúe de esa forma. Que él le respondió de una forma que no era la correcta. Sí. ¿Y tú lo vas a votar por eso? Tú estás mal. Ok. ¿Puedo dar mi óptica? Claro. Claro. Quiero ver cómo piensan los hombres. Mira cómo yo pienso. Yo pienso que ella se acercó. Ajá. Porque hay una situación familiar que le estaban pagando sus estudios, sus padres. Sí, sí. Ella fue cuando es su novio del momento. Y le dice, mira, estoy pasando una situación. Yo necesito que tú me pagas la universidad. Entonces, él le dice, yo no soy país suyo. El primero lo encuentro muy grosero de parte de él, muy rastrero. Claro. La respuesta, la forma. Me la encontré baja. Que te voy a decir una vaina, no obligado. Él puede no poder. Y segundo, él puede no poder. Sí. Pero también usted, si está haciendo, si usted no tiene más carga monetaria, responsabilidades, usted puede apoyar a su novio. Ese es el problema, que usted no lo sabe. A él lo chapearon antes. A él lo chapearon. A él lo chapearon antes. Sí, pero esa respuesta. Y la acción de ella de, voy a terminar con él, bye bye. Está bien para mí. Para mí está bien. Sí, tú lo ves bien. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque la forma. La forma vieja. O sea, tú te imaginas que de repente ahora tú tengo una situación. Digo, ya tú estás casada. Ajá. Pero que tú hubieses tenido una situación en que Abel te hubieses dicho, pues que yo no soy país tuyo. Es verdad. Resuelve. Como que no, a tú no le importas. Tú te quedas mi chiquito, mi cochito, mi abelito, si me voy a casar contigo. Tú estás loco. Exactamente. De lo que Dios ha librado a ese muchacho. ¿Es verdad? Qué bueno que lo vote. ¡Diablo, dale! Oye, como es, oye, como es, y que dije, ah, pues vamos a terminar. Es que no. No, usted le ha echado dos malas palabras. Cuidado, que he echado. Usted le ha echado dos malas palabras. Sequilla por la forma en la que se lo dijeron. Y dice, y después, dos días después del humito, entonces usted dice, ah, pero, o sea, que lo que él valía era lo que le podía pagar para la universidad. Claro que no. No, está bien. Es una situación. Sí, era lo que él valía. Esa no es la conclusión. Lo que pasa es que yo estoy yendo como tú. María, tú verás como la voy a matar al gallo en la funda. Atiende como el gallo se lo mato en la funda. Dale, dale. De cuántas veces una expareja suya, la última, no respondía de forma que no era la bacana y respondía mal. Y está votado. Y usted lo votó. Pero no lo votó cuando le respondió mal. A la primera. Veinte años después lo votó. No lo votó a la primera. Cuando se votaba. Entonces, ella lo que le vio fue decir, tú eres un 664. No, no le digas eso a su pareja. Y no te lo mando a decir con nadie. Porque esa no era la forma. Ahora, yo no lo voy a votar por eso. Sí, pero es que se la vaina, que eso era lo que se le decía y al final terminó votado. Entiende, entonces ya, ahorrate eso y bótalo. Un amigo de este programa. ¿Qué dice? Un amigo de este programa. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Fuimos a su casa. Amigo de usted. No, yo sí. Ah, ok, ok. Fui una vez. No me ha vuelto a invitar más. Ay. ¿Qué dice? Puche, amigo. Dice, no le puche. Ah. No es un secretariado bilingüe. Ay, también lo chapearon. Es medicina. Y después viene la especialidad. A ver, ¿qué? Pero él no dice que la especialidad va a tener que pagarla. No, la especialidad es más cara. El que está con un médico tiene que saber también. Que nunca termina de estudiar. Que ese médico no tiene cuarto en el proceso que está estudiando. Estás con una persona sin dinero. Ya tú sabes. Ah, espérate. El tipo metió el brazo hasta el fondo. Y ahí te dijo, ya, yo no puedo más. Ah, pero cuando te viene entonces. Yo no puedo más. Cuando te viene esa pareja. Ah, pero bueno, disfrutamos de los beneficios. Ay, sí. Bueno, Irma, pues él no tenía cuarto en ese momento para apoyarla. No, esa fue el tema. Esa no fue su respuesta. Él no dijo, yo no tengo dinero. Él dijo, yo no soy tu papá. Y él habló mentira. Está bien. Dale, yo no soy tu papá. Él no habló mentira. Ven, eso está feo. Yo no soy tu papá. Eso no son problemas míos. Él no dijo nada que fuera mentira. Eso no son problemas míos. Ahorita se lo dijo el tripeando. Yo no soy tu papá, mi amor. Eso no son problemas míos. Y ya mira por dónde van las mujeres. Pero que también le dijo que eso no son problemas de él. Cuando te encueras, hay mentira. Ay, sí, hay de su papi. Bueno, pero seguro. Él ha sido bacano un millón de veces. ¿Quién te dijo a ti? Y al millón una vez que le dijo que no, que él no es su papá y que no tiene cuarto para apoyarla. Ahí él más desgraciado. Pero ¿por qué tú estás pintando ese lado? Bueno, porque usted lo está pintando del otro. Pero es que eso tú te lo estás inventando. Como tú te estás inventando, que seguro él dijo que tiene un trauma, que lo han chapigado. No, nosotros estamos hablando en base a lo que nos enviaron. Y lo que nos enviaron fue que él le dio eso. Lo libró Jehová del mal a esos muchachos. No. Votándolo a esa mujer. Mira, el panel está ardiendo. Y el telefónico y de WhatsApp. Es decir, para que usted plantee y retome o tome los bots de su opinión. Vámonos con los telefónicos. Vámonos con los telefónicos, pero. Mi punto resumido. Cuéntame. No, 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 no. Espera, tú estás poniendo a la gente. No, nada que ver. Pero yo voy a repetir mi punto, mi base, mi punto de vista del tema. No veo justo que a la que en esa circunstancia ella diga lo voy a votar. Quíllate, menciónale a su mamá, recuérdale a su abuela. No. Y bota tu mito negro y después tú lo sientas. Porque si eso era lo que él valía, pues entonces ya, qué bueno que lo votaste. Lo libraste del mal a él. Tú sabes, tú sabes lo que sucede con, con, con. Ponte tu vaina para que lo brava. Tú sabes lo que sucede con tipos como esos. ¿Qué pasa? Porque es un tipejo. Para mí es un tipejo. Tipejo. Para mí es un tipejo. Un mexicano duró tres días en México. ¿Se salió? ¿Tú sabes por qué es un tipejo? ¿Por qué es un tipejo? Porque ese de los tigres que está mostrando sus cartas hacia el futuro de cómo va a ser. Es verdad. En materia de rastrería. Exactamente. Los hombres como yo. Cuéntanos. Ya no existimos. Ni dan ni dicen dónde hay. Somos la última generación de, mami, ¿qué tú quieres? No, y él no ve nada seguro con esa muchacha. Él no ve nada seguro con ella. Porque si tú ves a esa mujer como la mujer tuya de tu vida, que es mi esposa. Usted necesita mujer. Esta es la mujer de mi vida, usted le da para ella. Aquí estoy yo para eso. Sí, sí, sí. Él no está en ella. Él no está en ella. Él tiene otra. Él tiene otra, sí. Se reviente el panel. Foto. Buenos días. Buen día. Hola. Hay que ver que quien cuenta la historia la cuenta de la forma que la... Claro, la víctima que es ella. Entiendo. Ahora, Lechuga dio en el clavo en lo último que dijo. ¿Qué dijo? Él no está en ella. No. Fue Irma, pero sí. Y te lo dice uno que terminó básicamente de pagar los estudios de su esposa y tenemos 27 años de casado. Sí. Bien por ti, pero el tema aquí ahora mismo y felicidad, hermano, usted es un hombre No, pero una pregunta. Él, a él le hubiese salido decirle, yo no soy país suyo, eso no son problemas. No le sale. Ahora es su esposo. Pero es lo que te digo. Priscila me dice a mí, quiero estudiar anatomía de la vaina y yo tengo que pagar su estudio sin problema. Pero es que lo que te digo, él, lo más probable, terminó de costear los estudios antes de casarse con ella y como quiera, casado, no le hubiese dicho eso tampoco, porque él está en ella, la quiere, la apoya. Qué rero ese tipo, qué naco. Buenos días. Qué naco. Sí, vuelvo Lechuga de nuevo. Demasiado participación. Nosotros éramos novios cuando pasó eso. Ok. No éramos novios. ¿Y tú le pagaste el estudio? Ah, mira, es un hombre. Claro, andaba joseando. Aló, seguro es feo. Hasta yo le pago la carrera. Ah, bueno. En joseo. Seguro es feo. Aló. Lo primero que hay falta información ahí, porque no me vengan a mí que desde que ella le dijo a él, de que Dina Bé le dijo, yo no soy tu papá. Eso es lo que están pintando aquí, María y Irma. A lo mejor hubieron otra respuesta que conllevaron a esa respuesta de él, porque, si tú te fijas, ella dijo, él tapa eso, él tapa eso, él no tapa eso, es una obligación. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ella fue la que escribió, nos mandó el correo a nosotros, ahora, él tiene derecho a réplica y manda su punto de vista también. Él no va a mandar ningún punto de vista. Él le acaba de salir de un problema, profe, ese tipo está feliz. No sale de un problema. Ese tipo está más contento que el día. Y ese está en el play hoy, bebiendo robo temprano en el juego de Liceo Cogí. Aló. Con el dinero a la carrera de ella. Exacto, con lo cual es su futuro. Aló. Dime, querida. Habemos muchas mujeres que tenemos el espíritu de Marimar adentro. Yo creo que ella es una de ellas. Ah, sí. ¿Cuál es el espíritu de Marimar? Que la salven. Aló, buenas. 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 Buenas, chicos. ¿Qué pasó ahí? ¿Te gustó o no? ¿Eh? ¿Qué opinas? Mira, honestamente, a mí me pasó algo muy parecido con mi antigua pareja, por situaciones, pero ni siquiera era la carrera, porque obviamente, ¿verdad? Era realmente un tema de algunos proyectos que eran bastante costosos, y yo sí le dije, mira, yo necesito que tú me ayudes, porque mira, con el suelo que yo tengo no me da, ya mis padres se están pagando la carrera, es una universidad un poco, ¿verdad?, costosa, y él, sin más pensarlo, me dijo, mira, yo no te puedo costear todos los proyectos, porque lógicamente, yo tengo que pagar casa, universidad y todo eso, pero yo te voy a apoyar con tanto, mira, ve que tú puedas ir con eso, porque por el momento solamente te puedo apoyar con eso. Eso está excelente. Pero tu respuesta del pana estuvo muy mal. Claro. Porque quizás se lo dijo en Chelsea y todo lo que tú quieras, pero una mujer, tenemos que saber, y ustedes que están ahí en el panel, sabemos que somos demasiado joñas, y a nosotros nos dicen que no, por aunque no hayan dicho mil que sí, pero uno se va a sentir mal, porque va a decir, mierda, en esto él no me apoyó. Una pregunta, tú me oyes, actualmente, es Darlene, actualmente, ¿cómo está esa relación? ¿Existe? No, nosotros terminamos por diferentes razones, no por por eso. Él perdió su cuarto. Pero, sí, mi amor, pero en su momento también se costearon cosas del otro lado, o sea, yo costeé cosas también. Sácala en cara, sácala en cara. Yo costeó la relación muchísimo después que yo había terminado. Sácame, sácame, sácame tres cosas, sácame tres cosas ahora mismo que tú le complaciste a él. Tú sabes. Que yo le complaciste a él. Sí, que tú le regalaste, que tú le dices. Yo le compré, yo le compré las cuatro gomas de su vehículo. ¿Qué? Ah, viste. Yo le cambié un vaina del carro, que ahora no me acuerdo, que él necesitaba cambiarlo. Yo podía y te lo regalé. Ahí está. Yo también cofí dos viajes también. ¿Y él en qué está ahora mismo? Yo no sé, porque yo no hablo con mis éxitos. Muy bien. Muy bien. No como otras. Gracias, cariño, por tu llamada. Gracias. Esa mujer, es una mujer. Tú sabes. Sácaselo en cara. ¿Tú sabes quién no va a coger cuatro gomas? ¿Quién? Y no va a tener que dar ni uno, porque ya lo votaron. El pana de la jeva que escribió aquí. El caso que leímos. Dale. Ese tipo está bien. Yo te apuesto a ti que ese tigre coge todo lo que le dan. Ese tipo está más bien que el día llegue un baile. Todo lo que le dan. Dale. A por tal que la jeva no vaya más aquí para decir lo que acabas de decir aquella monja. Dale. No, yo lo que te apuesto a ti es que ese tigre nos rechaza un regalo, ¿verdad que no? Ahí no. Se reviente el panel. Buenos días. El pana que me tire, que vamos a jugar tú. Rico, es más, que me tire que tengo dos boletas, no es ella que hacer con ella, para llevármelo para el play hoy. A lo buenas. Llámame mío, vamos a celebrar. Buen día equipo. Dime hermano. Adelante. La historia o es más corta o es más larga. Esta respuesta no vino porque sí. Claro. Hay una serie de sesiones anteriores que han pasado que él perdió la obligación de tener que responderle de forma contundente. O ella gasta mucho, o no es organizada, o hay un tema. Lechú, gracias hermano. Ya, ya, te destacaste, dime. Ay, pero no, pero tampoco dame la oportunidad a los tigres, que tú te instálate con la tipa esa de las cuatro gomas, cálmate. Porque quiero que la mujer. No, 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 él está correcto, es más largo, es más corta. Nadie se levanta, profesor, un día, con un cuchillo y le doy una puñada a una gente. Eso no pasa así. Bueno, los hermanos Meléndez se levantaron y le dieron un tío. Son procesos que él le haya respondido así, yo estoy de acuerdo con ese oyente, o es más larga la historia, o algo no nos está contando la Jeva, la víctima, que acaba de decirle que, ay, oye, cómo me respondió, que él no es mi papá. Más, se revienta, buenos días. Qué bueno, saliste de eso, mi hijo. Aló, colgaste. Aló, buenas. Hermano, dame. Lechuga, tú me tienes harto, Lechuga. Ok. Mira, Lechuga, usted no ha llegado a pensar que ese tipo quería salir de esa tipa y le dijo que en ese término va a terminar esa relación. Es el cue. Es el cue. Puede ser. Es el momento perfecto. Puede ser. Me voy. ¿Y tú sabes qué le faltó a ella escribirnos? ¿Cuánto tiempo tenía esa relación? No, ella está omitiendo todos los datos, profe, porque yo te apuesto a ti, que si ya viene en modo como fue, ella no tiene razón. Buenos días. Buenos días, Lechuga. Buenos días. Hermano, dame. Una pregunta. Yo me estoy haciendo aquí, escuchándolo aquí con el tema. Ella que decidió dejarlo. Era que tenía otro que ya le había contestado esa carrera. Una pregunta así al aire. No. No sabemos. No, ella es lo que habría dicho, Concho. Le decía, ahora que yo tengo una mala situación, pasa esto, él me responde así. Yo no le importo, yo no me quiero imaginar ya en otro momento. Qué reo yo que eso fue lo que ella pensó. No, y es que eso es lo que uno piensa. Si eso es, en este tipo de situación, porque ponte tú que yo tenga que dejar la universidad por un tiempo hasta que yo consiga dinero. Ok. Pero más para adelante. Cuando se presenta una situación donde yo lo necesite. ¿Este quiere me va a hacer también o esa baja? Me lo encontré muy bajo de parte de él. Buenos días. ¿Qué te ha hecho? Dime, hermanito. Mira, papá, eso es que los viejos le dijeron a ella, si tú vas a seguir mangando con ese pana, dile que te pague todo, que nosotros no somos locos. Señora, yo estoy sorprendiendo con los hombres actuales. No, no es que hombres actuales. No es que hombres actuales, profesor. Ella no está bien con ese acto impulsivo de decir, ah, porque él me respondió así, y lo voy a mandar para el día. Eso no está bien. Perdóname. No está bien. Siento, siento. Quíate, pelea, pero por eso él se está librando de una loca. Pero los hombres, ¿dónde están los hombres? Los hombres verdaderos. Buenos días. Mira, uno aquí al frente tuyo. Aló. Buenos días. Dime. Buenos días. ¿Y por qué también uno se pone a pensar que los padres le van a dejar de pagar esa solicitud a ella? Cuidado si es que ella es vaga y no quiere trabajar. Ahorita no. No, pero él le dijo, pues, tía, trabaja. Señores, pero todos los hombres piensan igual que Darling. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No es que todos los hombres piensen igual que Darling. ¿Nadie apoya a esa muchacha masculinamente hablando? Es que, lamentablemente, ella no tiene del todo la razón. Ella puede tener un punto, pero no tiene la razón. Aló, buenas. Buen día, equipo. ¿Cómo es? ¿Qué vino ahí, Amanda? Salvemos a la chica. Todos los hombres se han llamado al igual que Darling. Los ratreros tacaños. Ay. Darling, yo me imagino a Rue. ¿Me mantiene todavía? ¿Está manteniendo? Todavía. Rue me sacó de la cañada el abanico de Herrera. Ya tú puedes saber. Y mire el tamaño que tengo. Pero son esposos. No, profesor. Éramos novios. Y la Biblia dice que la mujer tiene que apoyar a su marido. Éramos novios. Ella pagaba. Olvídese el resto. ¿Qué? Olvídese el resto, profesor. Yo éramos novios. Ella pagaba. Sí, vamos al cine. Yo no trabajaba. A lo buenas. Ah, pues entonces tú estás en la ciudad. Lecho. Dime, hermano. Yo lo que nunca la gusté. El tipo es un ratrero. Estábamos contigo. Diablo. El tipo es un ratrero. El tipo es un ratrero. Pero tú le acabas. Oye, tú le acabas de decir. Ahí falta un dato. Y es, ¿qué tiempo tenía la relación? Me explico. Si tenía poco tiempo, la tita es una legal chapeadora. Ahora, si tenían una relación estable de un cierto tiempo más o menos, el tipo es un ratrero. Él no le hubiese respondido así si tuviera mucho tiempo, mío. Lléguenle al dato. Él no le va a responder así. Una relación de tres años de amor. Y él le va a responder así. Eso no es verdad. La tipa quería venir a instalarse como Windows. Nos andamos en eso, profe. Buenos días. Sí, buenos días. Hola. Hola, yo estoy, mira, estoy de acuerdo con Darlene totalmente. Cogí ahí lechuga. Yo entiendo, yo entiendo que la respuesta no fue la correcta. Eres una mujer sumisa y no debe de ser, oíste. Porque o ella, él tampoco tiene la obligación de pagar la universidad. Tiene la obligación, es su marido, porque cuando él se acuesta con ella, es chévere. No, no tiene la obligación. No me interesa tu comentario. No, claro, porque no estoy de acuerdo contigo, machista, malvado. Tú eres un machista, sí lo eres. No lo soy. Hablando de que tiene que destacarte. Y a la pobre mujer le quiere hablar en público. Buenos días. Sí, bueno, buenos días. Saludos para la presidencia. ¿Cómo tú tal, Echuga? Todo bien, hermano. Voy a hacer un comentario, espero que no me cuelgues el teléfono, que te veo alterado. Ok. Primeramente, caperucita roja siempre fue la buena, porque nadie escuchó al lobo. Gracias. Segundo, segundo, para poner en contexto. Las relaciones de pareja se basan en comunicación, completamente de acuerdo de que la persona no debió de responder de la forma que respondió ahora bien. Exacto. Falta demasiada información para uno poder llegar al punto de lo que está sucediendo en esa relación. Literal, literal. Hay que escucharlo a él y ella tiene que dar más información para que la gente no se vuelva loca, porque todo el mundo está cortando la tela por donde le parece. Pero ahí faltan muchos, muchos puntos que ver, muchas aristas. Hay que ver todo de manera holística, o sea, no se puede, con la poca información, tomar tantas decisiones. No, ve, tu análisis ha sido un análisis sensato. Del patio. Del patio. Y sensato. Él no falleció. O está muy mal. No, está bien, pero está vivo de gran sensualidad. Última, que tengo que hacer el corte. Buenos días. Darling, eres un rastrero. Ay. Oh. ¿Por qué? Gracias, gracias, cariño. ¿Por qué? No, pero eso es su punto de vista, profesor. Aló. Ella no es la mujer mía por algo. Buen día, buen día. Por el mundo del mundo. Hermano. Lechu, Irma y Dalin. Camil, que por aquí es cubano. Dale, Camil. Señores, 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 a la mujer no se le responde así. Sea lo que sea, sea lo que sea. Ahora, hay que ver qué tiempo de relación llevaban esa gente y qué tipo de relación tenía. Si es una relación para matar y salar, si es para matar y salar, mi hermana, busquese en el espacio de los estudios. Ahora, si es una relación donde hablamos de futuro, donde teníamos una proyección junta, entonces el tipo le respondió mal. Y no estoy de acuerdo con el tipo. Saludos y buen día. Un abrazo, Camil. Gracias, Ceres. En conclusión. Ustedes han visto un... Me llegó el comentario ahora así de repente. ¿Qué le llegó el hecho? Ustedes han visto unos muchachos peruanos que se llaman la Blue Combi en internet, en YouTube. Nada, que fueron a Cuba y lo viraron como una media. No, no sé. Ellos fueron a grabar, normal, Cuba, normal. Le hicieron un bulto grandísimo. Bien virado. No, mal virado. También bien virado. También, ¿quiénes? Vayan a Cuba. Gracias. ¿Cómo no lo puedo ir, señores? Bien virado. ¿Por qué va para Cuba? Buenos días. Buen día, equipo. Hola, ¿cómo estás? Estoy con Darlin, estoy con Darlin. Dale ahí. Aló, buenas. Una sola voz. Aló. Buen día. El varón lleno de verdad siempre. Darlin. Dímelo. Imagínate que el tipo trabaja en un banco y ella estudia en usted o en la UNFU. ¿Con qué fuerza? Él tiene un punto. Él tiene un punto. ¿Y cómo pagamos esos cuatrimetres? Pero es que su respuesta no fue el dinero. Pero eso es lo que aquí se está criticando. Aquí lo que se está criticando es que la forma de responder de él no es la correcta, pero la forma de ella actuar reaccionando a su respuesta tampoco es correcta. Ya es el punto lamentable. Sí, pero lo que digo es, el muchacho nunca dijo, yo no tengo dinero. Él dijo, yo no te quiero pagar eso porque yo no soy tu papá. Exacto. Entonces, eso no es un problema mío. Yo no soy país suyo. Póngase a trabajar. Exacto. Esas no son formas de decirle a ninguna pareja nada. Y por eso ella lo votó. Me voy con el WhatsApp. Exacto, bien votado. Él está bien votado. Feliz. Me voy con el WhatsApp. Para el play hoy. Dice a ver la ruta. Lo tenemos en el parco AA16 hoy al tipo. Irma. Con todo incluido. Salió de un saco de sal. Claro, salió de una loca. Hay financiamiento para la carrera universitaria. Eso es lo que una loca. También es verdad. Oye. Ahora yo pensando. O sea, ustedes están hablándome a mí y dicen que no, que la mujer que tiene que destacarse, que da un paso al frente y que si yo qué, y va y se le quiere endosar a un tipo. Es verdad. Haz tu diligencia por tu lado, mi amor. Perdón, María. Una P funciona. Te prestan y te financian. Y te financian carreras. Es verdad. Te dan facilidades. Lo que pasa es que es más fácil ir donde el tipo. Pero es que óyeme también qué es lo que pasa. Hay veces que se te presentan situaciones de esa índole, pero tú no te puedes cambiar de carrera porque no te convalidan las materias y tienes tú que terminar pagando el doble de lo que ya tú debías al final, viejo. Está bien votado el mío. No, pero es que no es eso. Eso es una situación que se presenta en el futuro, viejo. Se presenta una peor y ese tigre no va a resolver. Una gente así. Es solo un parásito ese tipo. Yo tengo un amigo mío. Yo tengo un amigo mío. Estoy abajo, no me dejo. Sí, tú te escuchas. Yo te escucho perfectamente eso. Aquí está, está bien. Era con un amigo mío que él tenía mujer con una brasileña. Ajá. Y aquí los extranjeros pagan más. Claro. Hagan el doble. El doble de la... De lo que cuesta la carrera, sí. Él, en vaina de agradecimiento, y van a flow su mujer, se casa con ella para ser la dominicana. Para que pague menos. Para eso. Para que pague menos la universidad. Es válido, Irma. Se casó para eso. Era apoyo. Ok, sí. Era apoyo. Él tiene los papeles brasileños cuando vaya para allá. Claro. Son buenos. Le baja la mitad a la universidad. Como quiera sus 700 mil pesos. Sí, mucho cuarto. Coge un préstamo, un funda, pues. Bien. ¿El tipo? Sí. A nombre de él, oye. A nombre de él, porque él es el dominicano. Claro, él que tiene cédula. Dominicano y bruto es él. No, no, él es su mujer, le va a pagar sus préstamos a su mujer, para que coge sus préstamos a nombre de él. Ajá. Pero con 700 mil en funda P, va a por un millón de dólares, cuartos, y lo apujan en Brasil. Claro. ¿La mujer de Brasil? Se fue. No, Juan Carlos Vélez. Y lo dejó con el hijo. El más hombre. No, no, no. Por ahí. El que no apoya. Él fue un idiota. Él fue un idiota. Él es lo mismo. No, no es lo mismo. Los cuartos ganan el interés en funda P. Y ella, en Sao Paulo. En Sao Paulo. En Sao Paulo. Con la moriña. Los hombres no paguen universidad. Buenos días. Aló. Oye, el tiempo es elemental en esa relación. El matrimonio, el matrimonio y el noviazgo son hermosos. Ahora, hay que ver cuál es la intención que hay dentro de esa relación y el tiempo. Estamos oyendo la campana de él. De ella. La campana de ella no la hemos escuchado. No, la de ella es la que estamos escuchando. Bueno, la de ella igual. Estamos escuchando la de ella. Exacto. Hay que ver cuál es la campana de ella. Hay que ver cuál es. Ella puede ser una tipa mañosa. Mal estudiante, mal criada. O sea, hay muchos factores que influyen en eso. Pero el tiempo es la columna vertebral. Sí, es verdad. Yo creo que él debió de apoyarla. Yo también. Yo creo. Y no podía decírselo de una forma diferente. Porque todo está en la forma en la que usted comunique las vainas. Uno no puede ser tan chavacano y tan ápero. Pero me fui con el préstamo. Como él debió de pedir un préstamo a un banco y no al novio. Mira, él se lo pudo haber dicho. Mierda, no tengo ni un banco. Ahorita le tiró siete puyas. Pero vamos a hablar con un granito de tal que tiene un préstamo que llegó a ti. En esta universidad. Pero es que si eso con la universidad. Pollo, ayúdame a resolver. Si eso con la universidad. ¿Qué será más para adelante? Más para adelante va a querer un préstamo para un carro. Pero usted piensa que la bariátrica. Para los senos. Una bariátrica. Starling. Oye, ¿qué es lo que pasa? No, aquí nadie está pensando nada de nadie. Vuelvo y repito. Si esa era la situación. Que ápero tuviera. Que tú le hubieses dicho. Mierda, yo no tengo ni uno vieja para pagarte la universidad. Pero vamos a averiguar en tal y tal lado. Que dan unos préstamos perísimos para la universidad. Y lo único que tú tienes que hacer es cambiarte. Porque te la financian y tal y tal. Coño, ayúdame a resolver. Porque no es económicamente. Es que me ayude a resolver. Supimos qué carrera era. Medicina. Medicina. 15 años. Medicina. Para graduarse. Eso es lo que dura la medicina. Uno le paga publicidad, tranquilo. Claro, yo le pago mercadero. Felicio le pago mercadero. Pero di que medicina. De ahí a tú saltame. Di que medicina, di que después. Quiero ser cirujana plástica. De ahí a tú saltame. Yo no soy paisullo. Resuelva. Póngase a trabajar. Eso es un problema mío. Eso es una choppería esa vaina. Es un chopper. Está bien botado. Hay que hacerle de vionalista. Está bien botado. Está bien botado. Él se libró de muchos, de males mayores en el camino. Está bien botado. Es lo que un chopper. Un rastreo. Está bien botado. Buenos días. Última. Buenos días, Alejo, equipo. María Boyero, te amo, mi amor. Y yo a ti. Mira, yo no sé que tú no supo la decotorra. Tú no te amas ni tú. Date tranquilo. Déjenla, pero déjenla. Date tranquila, María. Dígame, dígame. Yo también te amo. Yo también te amo. Señores, traen desayuno un día y andan amando a gente. ¿Qué es eso? Eso es súper de la decotorra. Dale, mío, dale. Que hay que ver cómo es esa relación también. Imagínate pagar una carrera de medicina para que cuando ella sea la doctora me cure porque va a llegar viejo. Es así. Qué chiste tan malo. Buenos días. Buenos días. Buen día. Hola. Estuga. También tiene que contemplar. Es verdad que él es un rastreo. Sí. Pero hay algo, ¿me entiendes? Que ella no supo mariar. Porque ella dijo, según el comentario, cuando leyeron la nota, que ella no iba a trabajar. Claro. Que eso era muy pesado. Llévame ahí con dos cuatrimetres. ¿Me entiendes? Entonces, ella tenía que mariar. Sí, mi amor. Pues déjame ver cómo yo consigo un trabajito para aliviarte. Porque tampoco no es tirársela así. Dice, págame la universidad. No, porque él le dijo, ¿y tú no vas a trabajar? Tú no vas a hacer nada. No, yo no puedo trabajar. Eso es muy pesado. Esa universidad es muy pesada. Yo tengo que estudiar mucho. Oye, todas las mujeres que han llamado, que han dicho, que han ayudado a su pareja. Ellas también han trabajado. Las parejas han trabajado, pero es una cuestión de los dos. No es que dije, no, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Tú tienes que pagarme la carrera. ¿Qué es eso? El punto es resolver, señores. Digo de todo, yo no he terminado de entender nada. Bueno, me gustó el sorte tú. Ahora, él tiene un tonito. Última. Buenos días. Tengo 14 minutos diciendo último. Buenos días a todo el equipo. Hola. Hola. Mi pregunta es, si fuese el contrario, si él se hubiese quedado y él le pide a las mujeres, mira, no estoy trabajando. ¿Tú crees que tú me puedes ayudar con un par de pesos para la universidad? ¿Qué habría pasado? Lo dejo ahí con la respuesta. No sabemos por qué estamos con la situación. Mira, dice Chari que ella es una recotá. Chari la jefa. Que trabaje y estudie con su dinero, que es una chapi. Que después va a venir el tanque gas, el plato, los sin nuevos en diciembre. Y todo eso no está, yo no lo veo mal. Si se necesita y hay que buscarlo, se busca. Aquí lo que estamos cuestionando es tu reacción, primero, que no hay mucha data, que es tu campana, tu versión, y estamos reaccionando al hecho de que él le dice, yo no soy tu papá para mantenerte, y a la primera te puedes ir al diablo. Es como que, oh, Apojevi. Ellos se odian que terminen. Sí. Ustedes se odian. Bueno, ya, 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 ya va a terminar con él. Sí, termina. A ver aquí. Es que sencillamente él no tiene el interés de realizar el pago. Y no está mal. Él puede no querer realizar el pago porque esa gente ni siquiera está en casa y él no sabe después inversión para dónde va a ir. Entonces, ¿verdad? Coherencia, Magali, no. Magali. No debe de ser. Porque usted no tiene tío, una prima, un hermano que le pueda también resolver. El primer tiro. Porque tiene que ser el novio, ella no tiene familia. Magali. La forma, ciertamente, no fue la correcta, pero el fondo está 100% correcto. A mí, si me da la gana de no pagarte tu universidad, tú y yo somos novios, o sea, yo simplemente no te lo pago, aunque tenga el dinero. Definitivamente, eso es así. Si usted no le da la gana de pagar nada, no lo pague. Eso es una mujer sumisa, María. No, no, no. Es que oye, ¿qué es lo que pasa, lechuga? Ella tiene razón. Esclavizada. Ella tiene razón. Por el hombre. Pero la forma en la que tú lo comunicas debe ser una forma mejor. Yo conozco a alguien muy libre. Y por otro lado, es verdad, es verdad que tú, por ejemplo, tienes que buscar a veces si tú tienes un tío, una vaina, porque yo, personalmente, le pediría ayuda a mi familia entera. Antes de llegar ahí, pero 100 veces. Antes de yo pedirle ayuda a un novio, ¿entiendes? Si es mi esposo, otra cosa, pero pedirle. No, si es tu marido, no hay de otra. O a un novio, como que no me saldría. Si es el marido tuyo, le toca. Lo único que a mí me molesta de esta situación es la más venta forma. ¿Qué universidad era? No sabemos. No sabemos, pero tú ya me dices. Pero yo te aseguro a ti que, mira, yo te aseguro que no era la guá, oíte. La guá no era. No era la guá. La guá no era. ¿Quién me está pidiendo de que págame la guá? Puede ser. Claro que no, profesor. No, no. Digo, mira. Si ese tipo salió corriendo es porque estaba en las top 5 del país. No, papá, mira como la UFO o algo así. Sí, por ahí. Puede ser. Puede ser, puede ser, porque es que la guá no. No, la guá no, no hay necesidad. No hay necesidad. Es cara. Pero eso lo vamos, no. Se te va más dinero en los materiales. Un cento. Pero para estudiar que medicina, medicina cibernética. Mi amor, paga mi infotema, cramea, es así. El infotema de los materiales no se paga. En conclusión, María, tu conclusión. Que hay mejores formas de comunicar las cosas. Irma García Moore. Terminen, ustedes se odian. Darling. Definitivamente le incluí la cerveza a la boleta para el play hoy con el mío. Le hice ahí acogido. Darling. Hay cursos técnicos que dejan igual de bien. Son más rápidos. Claro, enfermería. Bionalista. Bionalista, dos años. 8.18 de la mañana. Pero van a sonar las 8. Pausa.